Nuestro país ha vivido un conflicto armado y ha padecido la violencia sociopolítica desde distintas aristas, las cuales se mantienen hasta nuestros días. En medio de este conflicto, la escuela ha sido un escenario que junto a los maestros y maestras, estudiantes y familias, ha generado espacios de encuentro, diálogo y creación que plantean el nunca más a la guerra y le apuestan a territorios de paz, de dignidad, de verdad, de justicia y de no repetición. Son entonces las comunidades quienes crean acciones colectivas para transformar los conflictos y quienes piensan en la posibilidad de construir otras relaciones con el barrio, con el ambiente, con el territorio y con la vida. En el 2020 tuvimos dos encuentros para reconocernos y caracterizar las experiencias pedagógicas. Este 10 de junio del 2021 nos encontraremos en el tercer encuentro de experiencias, que tiene como objetivo construir y consolidar entre todos y entre todas acciones colectivas y herramientas para la ciudad.